Hello, ¿cómo están? Buenos días, no sé por qué hice eso. Hoy va a ser un nuevo... Hoy es un nuevo video, pero para esta ocasión les voy a hacer un vlog, los voy a traer conmigo, voy a intentar. Ahorita les estaba subiendo unas stories de que quiero intentar ser mejor vlogger, porque de verdad yo admiro a la gente que se va grabando en la calle y de que no le importa lo que diga la gente o cómo los ven. Yo no puedo en lo personal, todavía me falta un poquito. Cada vez me voy desenvolviendo más, pero siento que todavía hay como una pequeña barrera y quiero quitarmela, porque, oigan, esta vida del grabador de contenidos, Lash Influencer, me está matando. Y pues obviamente me encanta esto y necesito quitarme esa pena y necesito mejorar, porque siento que grabo muchas veces y son diferentes fragmentos. En un clip estoy en el baño, en el otro estoy en la cocina y así como que no queda, ¿saben? Tiene que tener orden y tener continuidad. Entonces, dentro de mis metas del próximo año, pero voy a empezar desde este, es pues ser mejor influencer, por así decirlo. Quiero grabarles más contenido y dejar el que dirán por el mejor darles, pues, mejor contenido de calidad. Nada, el día de hoy tengo que hacer unas compras. Voy a ir de compras con un día, se supone, si es que no me dejó plantado, porque se supone que llega a las 11 y son las 10 y media y no me ha mandado ningún mensaje. Entonces, hoy es viernes, vamos a ir a un centro comercial de aquí de Ciudad de México. Vamos a ir a hacer algunas compras, vamos a comer juntos. Y se supone que hoy tenemos, ya estamos a finales prácticamente de... Oigan, no me he presentado, qué tonto. Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido una vez más a mi canal. Por si tú aún no me conoces, mi nombre es Alonso Arriaga y te invito a que te suscribas picándole en el botoncito rojo que está ahí abajo. Estoy seguro de que todos mis videos te van a encantar. Oigan, ya se me estaba olvidando hacer la intro para este video, ya sé que, ¿qué está pasando? Justo dentro de mis... Bueno, les voy a poner el siguiente fragmento para que vean de qué va este video. Y ahora sí, como les estaba contando, ya estoy a finales de semestre, prácticamente como a finales de que acabe este periodo para irme a vacaciones de Navidad. Hoy es 11 de diciembre, es viernes. Estoy muy feliz porque se supone que al rato nos van a dar una calificación de francés. Ayer tuvimos examen de francés y a las 3 tenemos el último examen que es de administración, que según yo no está tan difícil entonces me de. Y la próxima semana ya es una semana de relleno. Yo le llamo de relleno porque ya no hacemos nada, solamente entramos a clase para que nos den calificaciones y nos digan estuviste bien en esto y mal en esto y punto. Entonces como que tengo más tiempo de trabajar, más tiempo de grabar, de crear contenido y eso me hace muy muy feliz. Como les dije, ay, siento que repito muchas palabras, pero es que discúlpenme, de verdad estoy mejorando y estoy intentando dar lo mejor de mí para ser un mejor vlogger. Estoy teniendo un hábito que no me gusta, la verdad, porque me despierto temprano como a las 7, 8 y lo primero que hago es contestar correos y quedarme en la cama cuando debería despertarme a desayunar, estar subiendo stories. Esta semana también me tengo que disculpar yo solito porque no he estado subiendo muchas stories, pero pues oigan, estuve en proyectos y estuve en exámenes, entonces pues bueno, me levanté, me quedé contestando correos, prendí el boiler porque es eléctrico, me hice un café. Que oigan, yo siempre les pregunto, de verdad, ¿cómo le hace la gente que no toma café para despertar? Yo sin un café en la mañana no puedo despertar, sin un café y sin bañarme. El café me me dio ayuda, pero si me baño ya estoy completamente desperto. Ahorita, en lo que me termino mi café y en lo que se calienta el boiler, es eléctrico, no sé si se los dije y no sé por qué tendría que decírselos, pero me van a ayudar a escoger el outfit, outfit, el OFNI. Entonces vamos a ir al closet del estudio porque ahí es donde tengo prácticamente la mayoría de mi ropa y es... Vamos a ver qué me voy a poner el día de hoy. Tengo ganas como de algo muy neutro, no sé. Igual el centro comercial al que voy a ir con esta persona, ni ella va, ni yo voy, yo solamente he ido dos veces en mi vida, pero hay algunas tiendas que me gustan, entonces voy a ir, al rato se las presento mejor. Yo creo que ustedes ya la conocen porque ha salido en varios de mis videos, de TikTok me refiero, se llama Maya. Y nada, vamos a escoger el OFNI. Y miren, yo les voy a dar la guía básica para escoger el outfit perfecto. Lo primero que tienes que hacer es entrar al clima de tu celular y ver qué tal va a estar el clima durante el día porque eso depende mucho de si te vas a poner frío o si te vas a poner algo que sea como más para ambiente caluroso porque muchas veces yo salía con suéter y en la tarde ya estaba haciendo calor, estaba horrible. Digo, el clima varía, pero normalmente la app casi no falla, es como recurrente. Entonces, hoy estamos a 19 grados en la ciudad de México. De México. Y se supone que voy a ver a Maya a las 12. Y a las 12 dice que ya va a haber mucho sol y que ya vamos a estar a 22 grados. Entonces, va a estar haciendo entre un poquito de calor, pero se supone que no va a estar haciendo calor extremo como normalmente. Entonces, vamos a escoger el OFNI. Como les estaba diciendo, quiero ponerme algo neutro. Entonces, y como va a estar haciendo calor, voy a llevar una chamarrita y una playera. ¿Por qué? Porque si hace calor, la chamarra me la quito. Esta, que es una de mis playeras favoritas porque es como un tono nude, me gusta mucho porque queda con casi todo. Y oigan, casi nunca plancho mi ropa, es un estilo de vida. Yo sé que está súper mal y mi mamá me va a regañar si ve esto. Hola, mamá. Si ves esto, discúlpame. Pero, pues, yo ya estoy acostumbrado y la gente no se da cuenta. Entonces, vamos a pretender que no pasa. Oigan, me han estado pidiendo mucho que les haga un estudio tour, pero la verdad no me quiero animar porque siento que es un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque hay gente que me va a decir, y yo sé que la gente siempre va a hablar, pero no quiero en especial con esto porque siento que es mi espacio y es mi lugar seguro y es algo que a mí me encanta y es como mi santuario. No he querido hacerlo porque siento que va a haber gente que me va a decir como, ay, ¿por qué eres un presumido? Tienes muchas cosas que no sé qué. Y siento que también va a haber gente que me va a decir, tienes súper poquitas cosas y tal y tal y tal. Entonces, como es mi espacio seguro, es un lugar que a mí me encanta estar, en el que yo trabajo, en el que yo creo, no me gustaría que se metieran con eso. Entonces, por eso no se los he hecho, pero déjenme en los comentarios si les gustaría que les hiciera un estudio tour. También tengo ganas de hacerles mi colección de maquillaje, que según yo no tengo mucho, pero hay gente que sí me dice que tengo demasiado. Oigan, y terminé escogiendo esto, los jeans que les dije, negros básicos entubados, este, esta playera, esta chamarra más bien, que es la que me regaló mi hermana. Ahorita les voy a mostrar, yo creo que en el elevador una toma más de lejos, para que vean qué padre está. Y está en súper buen estado, me sorprende que la haya costado tan barata. Pero también yo les he dicho que encuentras como muchas joyitas y ropa muy, muy buena, si sabes escogerle y en algunos bazares. Esta es second hand, o sea, de segunda mano. Y yo creo que la voy a combinar con esta playera, que está nude, entonces yo creo que queda muy bien. Ya me voy a bañar y Maya no me contesta, entonces... Yo no sé qué voy a hacer, se supone que tenemos que estar en el centro comercial a las 12, pero bueno, voy a bañarme mientras, me voy a apurar porque no quiero que llegue y me esté maquillando yo. So, a bañarnos. Listo, ya ha salido de bañarme, ahora lo que voy a hacer es que voy a lavar los dientes. No desayunada nada porque quiero desayunar en el centro comercial, entonces ahorita lo que voy a hacer es que me voy a quitar este bigote, que sé que ustedes no alcanzan a ver. De hecho, mi piel ha estado mejorando mucho, solamente tengo una que otra manchita, pero ya está, se ve mejor creo, el video pasado. Ay, qué monoco. Y les estaba diciendo que tengo un poquito de bigote, no mucho, pero a mí no me gusta que se me vea esto. O sea, a mí me molesta porque no fui completamente peludo o porque no fui completamente lampiño, ¿saben? Porque soy lampiño pero ya me están empezando a salir bellos, entonces no me gustan. Lo que vamos a hacer es que nos los vamos a ir quitando ahorita. Fum, 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 fum. Y también me voy a lavar los dienticos y me voy a hacer mis skincare y nos vamos al estudio rapidísimo a maquillarnos. Y listo, ya, espero que me puedan alcanzar a escuchar porque están haciendo reparaciones en el edificio y no me han estado dejando grabar, entonces estoy harto a ratos trabajan y así. Yo entiendo que pues se están ganando el dinero para llevarles a sus familias de comer, pero estoy harto, no me dejan grabar. Esto no es un tutorial ni nada, eso simplemente es un mini platicando con ustedes porque hace dos videos, igualmente se los voy a dejar por aquí arriba, les mostré mi rutina de cómo me maquillo, cuándo voy a salir o cuándo me voy a tomar fotos y así. Oigan, este, la persona que va a estar conmigo hoy, Maya, ustedes muchos ya la conocen por mis videos de TikTok y que si es tu novia, que si es tu prima, que si es tu hermana, que si se parecen mucho. Es más, ni siquiera les voy a decir, no les voy a decir si somos novios, si somos hermanos, si somos primos, nada, porque pues simplemente estamos disfrutando la vida, estamos en un punto en el que nos estamos conociendo más como personas, y creo que es lo padre de la vida, como disfrutar y no preocuparte por lo demás. Entonces estamos como en ese punto. Sí quisimos subir videos juntos y una que otra cosita, pero ahorita ya es como un poco menos porque la verdad sí la gente se empezó como a alborotar y de que besense, y si es tu novio, y si es tu hermano, y ya saben. Entonces creo que ella todavía no está tan preparada como para exponer su vida de esta forma, como públicamente. Yo sí, porque ya estoy acostumbrado y al final del día pues esto es lo que me gusta a mí y trabajo de esto. Entonces, pues eso, no lo tomen a mal, no es que no les quiera decir, simplemente es algo que creo que es muy privado. Y sé que el hecho de que yo sea figura pública y que mi vida esté expuesta y así, como a pensar que la gente se puede meter en mi vida, puedo opinar y puedo tomar decisiones sobre ella, y pues la verdad es que no, sigo siendo humano, sigo teniendo una vida, sigo teniendo sentimientos, y yo decido hasta dónde compartirles. Y nada, los amo mucho, pues simplemente vamos a estar juntos, va a ser un vlog, ya están empezando a hacer ruido otra vez, entonces me voy a apurar a maquillarme y vuelvo. Oigan, pues ya llegó Maya, ahorita si quiere que se las muestre, se las muestro. Ya nos vamos porque teníamos que estar a las 12 en el centro comercial, y ya ahorita les muestro el OVNI en el elevador, que casi no utilizo el elevador porque siento que tiene COVID, de que está encerrado. Queríamos grabar videos, videos que queremos grabar bailes de TikTok, pero a alguien se le hizo un poquillo tarde, de verdad, pero a ver si se preocupe, al rato grabamos. Oigan, ya vengo con Maya, miren, les vamos a mostrar los outfits, yo me terminé poniendo algo de mezclilla, y ya pedimos el Uber. Estos son los outfits, total black, totalmente negro, que yo quería, pero me di cuenta que no tengo una sudadera negra, y ahorita voy a comprar una. Y los Yeezy, dice ella, que son los Yeezy fake, los míos, no es cierto, es una mentirosa. Adiós. A mí que si ahorita vamos a comer, ya llegamos al centro comercial, vamos a comer una caras junior, queríamos hamburguesas como señoras que somos, pero yo a veces siento que la comida está medio como recalentada, y es de otros días, pero entonces yo creo que vamos a comer una caras, y creo que hay espacio aquí atrás para comer, y vamos a ir de comprita, a ver qué puedo encontrar, quiero unos tenis y una bolsa, como la de esta chica, pero... Ya no vamos a volcar. No, 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 ella quiere ser más femenina, pero... Vemos. Ahorita les muestro todo lo demás, de verdad estamos intentando hacer un vlog, porque estamos a un fracaso, y yo más se me olvida, pero ella me va a ir ayudando, para que no se me olvide y siga grabando. Peace out. Oigan amigos, como les dije, somos muy pésimos, no grabamos nada, ¿cuánto? No grabamos nada de cómo comimos, nos comimos dos hamburguesas de Carl Sr., y unas guapitas, y así. Somos pésimos vloggeando, prometemos hacer nuestro mayor esfuerzo, y de aquí yo creo que ella ya se va a encargar del celular, y yo nada, voy a hablar. Yum, 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 delicious. Hello amigos, ya estamos comprando, pero no le gusta nada. No me gusta nada, pero voy a ver si hay algo. Uy, qué linda en el espejo. Mira, aquí no le cabe ni el alma, no le cabe ni el celular. Sí, sí, encontramos la bolsa que quería, que es esta, solamente que hay en negro y en azul, espero que me alcancen a escuchar, no sé si llevarme esta o las dos, yo creo que esta queda más con todo, ¿no? Sí, obvio. Y aparte está aquí, ella dice que no me cabe ni una pica fresa. No, para nada. Pero está práctica, porque no le cabe ni su tabique ahí. Siempre que salgo es con la mochila, ya pierdo la mochila, entonces, esta. Vemos, mira, intenta meterlo. A ver, vamos a ver. No cabe ni un celular. Sí cabe. Ya comimos. Y ya voy a llevar la bolsita, nos comimos una hamburguesa de carbs, como les dije, pero somos tan malos vloggers, que no grabamos nada. Somos malísimos, nos comemos todo. La invité a comer, la invité a comer. La amo, porque sale económica, y le gusta lo mismo que a mí me gusta. No es cierto, ve. I love you more. Mira, ya se compró unos teñizitos, y sí, quítanos a los valenciagas. Oigan, cambio de celular, porque ya entramos a clase, ya entramos a clase, entonces, con el otro celular, y ahorita, ya compré unos tenis, le compré una bolsa, yo creo que todos les voy a hacer como un unboxing, hasta que lleguemos al departamento, porque, pues ahorita no puedo, ¿verdad? Pero ya compré algunas cositas. Oigan, y no piensen que nos estamos saltando a la clase, básicamente, ya nada más es calificación, y por eso nos tomamos el atrevimiento de tomar la clase en el celular. Ausfit ganador. Compramos una ropita, compramos ropa de Tik Tok, ropa de Tik Tok, lo dices tú. No sé. Ya saben el Tik Tok Starter Pack. ¿Dónde están las escaleras? Creo que están para allá. ¿Y qué vamos a comer ahorita? Ya vieron cómo se me saca un cachete, me saca como 10 minutos. Sí, es que de verdad, piensan que yo estoy chaparrito, o que ella es alta, que no sé qué, pero yo mido un 80, y ella mide... como una 68. Oigan, por cierto, a lo largo del video va a estar saliendo aquí su Instagram para que la sigan y le den mucho amor, porque le estoy tomando fotos últimamente y obviamente me rifo, amigos, así es que vayan a darle amor y síganla. Estoy comprando los nuevos tenis, otras tenis, la que puede, puede. ¿Y la que no? Que se siente y aplaude. Amigos, entramos a una tienda de adidas, pero no había los tenis que quería y en eso se fue la... Quien sabe de tenis, sabe que en Adidas es normal, no hay cosas chidas. Y se fue la señal y en eso nos salimos de la clase, así no nos importó y después nos volvimos a meter y no me di cuenta que el micrófono estaba activado y se estaba escuchando todo nuestro desmadre y creo que se dieron cuenta y por eso fueron los clips de que yo me estaba muriendo de la risa y ella estaba en la clase de que no me grabes. Y me da un poco de pena la neta grabarme en público porque la gente se queda viendo como de bicho raro, pero por otro lado como que se siente bien porque me creo especial. Estás especial. Estás tan especial. ¿Qué tal? ¿Qué les parece este sutercito? Está padre, ¿no? Oigan, y yo ya escogí algo, voy a llevar una sudadera. ¿Vamos a comprar unos tenis? No. Ya anda bien. ¿Quieres escoger unos? Amigas, quiere que le compren los tenis y yo creo que como se ha portado bien, me los merezco. Sí, se los merece, entonces yo creo que esos. Ya vamos a pagar porque ya tenemos que ir. Amigos, si no nos pudieron dar una bolsa de nadivas porque ya no tienen y ya no están andando por todo este rollo de la ecología, nos tuvieron que y nos tuvieron que meter los tenis en una de las bolsas que ya traíamos grandes, pero ahorita se las muestro. Ella ya va súper feliz porque ya lleva tenis nuevos. Ella ya va feliz, amigos, ya lleva sus tenis ahí. No entiendo por qué ya no dan bolsas. Bueno, sí entiendo y es para ayudar al medio ambiente, pero oye, ¿vas feliz? Ya nos acabamos el budget, o sea, el presupuesto, pero llevo una lampa, unos cotonetes o Q-tips, como le digo, unos rastrillos y un esmalte que según es de Miniso son buenísimos. Dice que son mucho mejor que los de Bisú, entonces we're gonna try it. Miniso valió mal de calor. Amigos, ya terminamos todas las compras, estamos súper cansados. ¿Estás cansada? Sí, es muy bueno. Estamos lo que le sigue cansados. ¡Uy, you're so pretty! ¿Verdad que se ve súper bonita? Sí. ¡Sí, bonita! ¿Ve? Starbeast. Ella también se pidió uno, que se pidió uno que tiene el nombre más largo de toda la vida. Es que ella es fancy, es fancy. Vamos a pedir el Uber, nos vamos a ir, vamos a hacer un live, vamos a grabar TikToks. Creo que no me pueden escuchar mucho. Renegade, Renegade. Corvette, Corvette. Peace out. Ahorita les mostramos qué más. ¡Oli! Oli, oigan, pues estuvimos descansando, pedimos pizza de Domino's. Domino's, patrocíname, por favor. Pizza, pizza, pizza. Y ahorita ya vamos a estar haciendo live. Hello, oigan, Maya ya se fue a su casa, nos quedamos grabando TikToks, cenamos pizza, y así ahorita yo estoy justo ya editando este video que están viendo para que lo tengan listo. Hoy, como les dije, es viernes, me tengo que levantar muy temprano mañana porque mañana sábado es cumpleaños de una de mis hermanas. Para quienes no saben y son nuevos en el canal, hello, bienvenidos. Mi familia es de Morelos, entonces mañana los voy a ver en Cuerna y lo vamos a festejar allá. Entonces me tengo que despertar temprano. Maya, si estás viendo esto, te quiero muchísimo. Love you so much. Muchas gracias por acompañarme y por motivarme un poquito más a que se me quite la pena, que digo, tú también eres penosa, pero creo que nos complementamos súper bien y poco a poco. Estoy súper orgulloso porque les mostré, yo creo que todo, o sea, no me faltaron cosas como en el vlog que no incluí y así. Pues nada, mil gracias por verlo, espero que les haya gustado este videíto. No se les olvide de regalarme su like, suscribirse en el botoncito rojo que está ahí abajo que dice suscribirse. Muy importante para que no se pierda ningún video, activar la campanita y notificaciones para que a ti te avise cada que yo suba nuevo video. Recuerda que en todas mis redes sociales estoy como arregalonzo y si no, igualmente te dejo los links en la cajita de descripción. Muchísimas gracias por verme y a ti, te veo en la próxima. Bye.